Hoy en la Casa Encendida 2.0 te invitamos a compartir con nosotros tus mejores momentos a través de imágenes. Estas son algunas de las fotos que nos han hecho llegar los usuarios de Twitter sobre la instalación, la terraza de Hansel y Gretel. Y estas, algunas de las que participaron en el concurso que la Casa Encendida organizó al cumplir 10 años. Si quieres ver las tuyas aquí, acércate a la Casa Encendida y dispara. Para disfrutar desde casa de las actividades de la Casa Encendida, pásate por nuestro canal de Vimeo y visión a los últimos eventos, como las sesiones de Salas Sapiens. Todo esto y mucho más en la Casa Encendida 2.0.